¿Cuáles son las mejores inversiones para lo que viene? Bueno, el tema del dólar, acá tenemos el dólar cripto, acá es cuando se empezaron a conocer los resultados. Y hablando del dólar, nos empezamos a meter en la pregunta central que vos hiciste de las inversiones para la época con el gobierno de Milley, ¿no? Esta nueva era. Después de una historia tan agonizante, que duró bastante tiempo, tuvimos que ir a votar tres veces, yo la verdad ya no tenía más ganas de ir a votar, pero finalmente tenemos nuevo presidente en la República Argentina. Ustedes saben que en este canal no hablamos de política, en este canal hablamos de inversiones, hablamos de finanzas, hablamos de criptomonedas y de las cosas que pasan en el mundo de las inversiones, que básicamente es el mundo que a mí me interesa. Así que si también te interesa, suscríbete así estás al tanto de todas las noticias. Al margen de eso, yo no soy fanático político de ningún político. Nunca lo fui, no lo soy, ni lo seré. Yo no soy ni fanático de Milley, ni fanático de Massa, ni voy a ser fanático nunca de ningún político. Yo soy fanático de Argentina. Por eso siempre que me preguntan si me voy a ir de Argentina, mi respuesta es no, no me quiero ir de Argentina. Me encanta Argentina, me gusta mucho este país y tuve la suerte de poder conocer bastantes países en el último tiempo, gracias a mi trabajo. Y la verdad es que, pasado un tiempo que estoy fuera de Argentina, siempre tengo muchas ganas de volver para estar con mi familia, para estar con mis amigos y para estar acá, básicamente. Por eso al margen de si gana un candidato, gana el otro candidato, o al margen de las inversiones, yo quiero lo mejor para Argentina. Y gane quien gane, quiero que pueda hacer las cosas bien para que a todos nos vaya un poquito mejor. No para que a mí me vaya un poco mejor, para que a mi mamá le vaya un poco mejor, para que a mi papá le vaya un poco mejor, para que a mis amigos le vaya mejor, y para que todos ustedes que están viendo este video les vaya un poco mejor. Que puedan ahorrar, que puedan empezar a invertir, que les vaya bien en su laburo, que no haya que estar preocupándose mes a mes por si llegamos o no llegamos a pagar todos los gastos. Yo soy fanático de eso, de alguien que quiera venir a hacer las cosas bien, con el nombre propio que ustedes quieran. Dejando en claro un poco mi postura en base a la política, que no es un tema del cual me gusta hablar, porque no es el tema de este canal, quiero empezar este video. Ganó el candidato Javier Milei, candidato que propone una dolarización, candidato que propone eliminar el peso, y candidato que propone ir fuerte, ir de shock, y no el gradualismo, no ser tibio, no ir despacito, sino cambiar las cosas rápidamente y de forma brusca. Lo que lógicamente genera mucha incertidumbre en el mercado, porque por más de que sean reformas pro mercado, hay cierta cuestión de que no se sabe si se van a poder aplicar como Javier Milei, nuevo presidente quiere, o no lo van a dejar aplicarlo. Básicamente lo que se cuestiona es la viabilidad de las medidas del nuevo presidente. En el medio, aparte de muchísima gente con un montón de costo social a partir de las medidas que pueda tomar, estamos los inversores, estamos nosotros que queremos ver qué hacemos con nuestro dinero, con ese dinero que cuesta tanto ganar hoy en día lamentablemente en Argentina. ¿Es una buena opción comprar dólares en este momento? No es una buena opción comprar dólares en este momento, hay una oportunidad en acciones argentinas, hay una oportunidad en bonos argentinos. ¿Puede que el dólar suba esta semana? Tengamos en cuenta de que hay algo que se llama el dólar fernet, para aquellos que no saben, es esta nueva medida que lanzó el ministro Sergio Massa hace algunas semanas, que terminó el último viernes antes de las elecciones, que consistía básicamente en que los exportadores, los que exportan servicios o productos al exterior, podían liquidar el 30%, de ahí el nombre dólar fernet 70-30, podían liquidar el 30% de lo que exportaban al dólar contado con liqui. Sabemos que los exportadores liquidan al dólar oficial, el dólar que vale 2 pesos, que nadie puede comprar, entonces los exportadores estaban bastante afectados en esta economía argentina, pero con esta medida el 30% de lo que liquidan lo podían liquidar al dólar contado con liqui, al dólar que está en 900-950 pesos. Al poder vender a ese tipo de cambio, lógicamente genera presión vendedora al contado con liqui, haciendo que el dólar contado con liqui baje. Esa medida finalizó este viernes. Por lo tanto, a partir de la semana que viene, a menos que haya algún arreglo entre Javier Millet y el gobierno nuevo y los que se están yendo, deberíamos tener una disminución en la oferta del dólar contado con liqui, haciendo que tenga una suba bastante fuerte la próxima semana. Lo mismo o algo parecido pasa con el dólar MEP. Ustedes bien saben, y lo hemos explicado en varios videos, que el dólar MEP, cuando tenía un exceso de demanda, rápidamente aparecía el Banco Central y a través de la venta de dólares de las reservas del Banco Central y la compra de los bonos en pesos, hacía que la cotización del dólar MEP se mantenga en un número lo más estable posible para que no se te dispare el dólar paralelo. Bueno, probablemente, habiendo perdido el oficialismo, frene un poco con todas estas medidas para frenar al dólar, porque ya no tiene sentido. ¿Para qué van a sostener un dólar si ya perdieron las elecciones? Por eso, siempre y cuando no haya un arreglo entre el gobierno que llega y el gobierno que se va, tanto el dólar Fernet como la intervención del Banco Central en el dólar MEP debería frenar lo que genera cierta expectativa de mayor suba del dólar para las próximas semanas. No quiero hablar más, llamé a Martín, como hacemos siempre, en este tipo de contextos para que nos cuente su punto de vista acerca de las inversiones y acerca del mercado argentino, y yo sé que a ustedes les va a interesar un montón. Así que, los dejo con la llamada, y como les dije al principio, no se olviden de suscribirse, que me ayudan un montón a seguir trayendo este contenido gratuito para ustedes. Vamos. Ah, y antes de ir a las pantallas, les quiero pedir disculpas que está el micrófono un poco saturado. Estoy teniendo problemas con el micrófono. Ya lo arreglé, como pueden ver, se me escucha bien, pero en la llamada está un poco saturado. Les pido disculpas. Bien, acá estamos en la llamada con Martín. Por fin terminó esta historia agonizante, por fin tenemos un resultado, y resultado sorprendente. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, está para el MMS que dice, hermosa mañana, ¿verdad? No lo digo políticamente, lo digo a nivel inversiones, lo digo a nivel mercado, y acá, siendo un feriado en Argentina, por ahí, es un buen día para no despertarse tan temprano, aprovechando que Wall Street abre 11 y media de la mañana, y poder ver lo que tal vez podemos llamar las pasos al revés. Aquellas pasos al 2019 donde amanecimos todo a mitad de precio, bueno, ahora amanecimos con grandes voladuras, Abus. Totalmente. Tincho, como, bueno, ya tenemos el resultado de la elección, Javier Milei es el nuevo presidente de la República Argentina, te traigo esta llamada, y te agradezco como siempre que estés acá en el canal, y me gustaría que nos cuentes un poco cómo ves el rendimiento de las inversiones en Argentina con este nuevo presidente, con las políticas económicas que trae, y qué podemos hacer, con los pesos de a partir de ahora en más, sabemos que nunca damos recomendaciones de inversión, pero por dónde crees que va a ir la narrativa y vamos a ver desde el principio de lo que estuvo pasando desde que se conocieron los resultados, los efectos y lo que está pasando en este momento en el mercado y qué podemos pensar hacia adelante. Primero, Abus, te quiero contar algo que le estoy llamando efecto mundial, y no es mundial a nivel del mundo en general, sino lo que quiero decir es efecto como en el mundial, como en el mundial de Qatar 2022, donde Argentina obtuvo la Copa Mundial, pero el país alcanzó una relevancia de golpe que hizo que todas las miradas del mundo estén puestas en Argentina, hay personas que ni siquiera sabían que existía Argentina o personas que saben que existía Argentina pero tenían ahí medio perdido en un recuerdo, empezaron a mirar, empezaron a leer noticias de Argentina y a decir, uy, mirá, un país, uy, mirá qué acciones baratas tiene. La verdad que hay un dato muy importante de algo que habíamos hablado en el último video, ya sabíamos que podía ganar Millet, podía ganar Maza, venía todo con bastante paridad, pero lo que nadie esperaba era un golpe, un triunfo tan contundente por casi 12% de los votos siendo Millet el presidente que saca el porcentaje más alto, inclusive superando a Cristina Kirchner en el 2011 que sacó el 54%, y en ese caso Cristina había superado a Perón que había sacado también arriba de 50% Millet, ese presidente que saca el porcentaje más alto en la historia. Eso es un dato importante porque ese escenario no estaba praiseado de ninguna manera, lo que estaba praiseado era paridad. Y acordémonos de lo que decía, Millet tiene propuestas que en la teoría, en las palabras, son música para el mercado. Lo que el mercado teme es que Millet no tenga gobernabilidad, que no tenga control sobre el país y que no las pueda llevar adelante, ¿bien? El hecho de que haya sacado tanta ventaja en las elecciones, esto cambia la foto porque no es lo mismo un presidente que gana por un voto que un presidente que convalida su poder en las urnas de esta manera tan contundente. Todavía no está todo dicho porque está el Congreso y otras cosas, pero arranca con un gran impulso de poder Millet con ese porcentaje. Y no se hicieron demorar efectos en las redes a nivel internacional. En las redes de lo que es el mundo financiero internacional hemos tenido saludo de Donald Trump y eso ha sido levantado por Investing. Puse algunos tweets nada más para graficar, pero ustedes lo habrán visto en todas las redes explotando, mostrando videos de Millet con la motosierra, arrancando los ministerios del pizarrón en ese spot. O sea, como una novedad, como una cosa totalmente novedosa y llamativa que todos los medios del mundo están mirando. Saludo de Trump, saludo de las principales cuentas y redes que tienen que ver con las inversiones en el mundo, mostrando a Millet. Inclusive, yo creo que esto no tuvo nada que ver, pero bueno, viste cómo es el mismo mundo cripto. Empezaron a decir las páginas que tienen relación con el mundo cripto que el Bitcoin estaba subiendo por efecto del triunfo de Millet, dado que Millet en algunos videos suyos se ve que él habla a favor de Bitcoin. En realidad habla sobre, digamos, liberalizar el mercado de las monedas y que cada uno use la moneda que quiera. No es una persona militante de Bitcoin específicamente, ustedes lo habrán visto. Casi nunca habla del tema, pero ha hablado favorablemente algunas veces. Yo creo que fue un poco exagerado asociarlo a la suba de Bitcoin, pero hizo que Millet se lo mencione por todas las redes del mundo cripto también, no solamente del mundo financiero tradicional. Elon Musk lo saludó, lo felicitó, relevancia absoluta. Y esto es lo que yo les quería mostrar. Fíjense en este gráfico del ADR de Galicia, cuando Argentina sale campeón mundial hace un año, casi justo, vemos que la vela de esa semana es impresionante, una de las más altas en el último año y es el impulso inicial, es el catalizador que hace que, en este caso, Galicia rompa la figura, salga al alza e inicie una nueva tendencia alcista. Y en ese momento hablábamos de esto, che, la Copa del Mundo va a hacer que Argentina suba, que suban sus acciones y una de las teorías que manejábamos era, aunque no tenga nada que ver el deporte con la economía y la bolsa, la relevancia que hace que gente del mundo árabe, en Asia o en cualquier lado que por ahí ni siquiera se acordaban que había un país llamado Argentina, digan, uy, mirá, Argentina, a ver, uy, tiene acciones que están baratas. O sea, le da una relevancia que funciona de catalizador. A eso yo le llamo el efecto mundial y creo que tiene bastante que ver con lo que estamos viendo el día lunes 20 de noviembre posterior al balotage con el triunfo de Millet electo. ¿Cuál es la reacción? Bueno, los bonos los tenemos cotizando en el exterior, en Argentina no porque es feriado, entonces podemos ver grandes subas en torno al 3, 2, 3, 4%. Tengamos en cuenta que los bonos siempre tienen menos volatilidad que las acciones. Y aparte, el mercado local que es donde más se operan los bonos está cerrado. Igualmente, muy buena reacción de los bonos. Lo que es absolutamente impresionante es la reacción de los ADRs en Nueva York con un IPF que llega a subir 42% y tenemos a lo largo todo el panel bancos y todo tipo de acciones subiendo muchísimo. Dos dígitos en torno al 20% para arriba la mayoría de las acciones argentinas en el exterior. Y esto parece, como dicen, cosa de mandinga, también teniendo en cuenta que el CCL de hoy no sirve porque está cerrado el mercado local. Pero yo no puedo creer que el Merval el CCL con el mercado cerrado haya ido exactamente al pico de las PASO 2019. Esto lo habíamos dicho en el pasado en los últimos videos veníamos diciendo parece que el Merval sale del gobierno de Alberto Fernández por la misma puerta que la que entró. Es increíble la coordinación que hay que tenemos el máximo de las PASO 2019 es el mismo máximo del Merval del día posterior a cuando pierde digamos el oficialismo y gana Millet. La verdad no sé si es casualidad no sé si todos miran este gráfico pero increíble cómo va al mismo lugar. Sí, impresionante casi que podríamos borrar todo del gráfico todo lo que pasó en el medio y decir bueno, pasaron cuatro años estamos exactamente en el mismo lugar. Nada sucedió. Así es volvemos a donde todo empezó igualmente quiero decir una cosa y que tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora empieza a aparecer de nuevo un riesgo que es el que se habló durante la mayor parte de las elecciones pero al final se olvidó porque el mercado se fue comprado como si más a ganara que es el riesgo de transición el riesgo de transición es el paso entre algo que termina y algo que empieza y ese solapamiento esa transición puede hacerse de forma suave coordinada dialogada o puede hacerse a las patadas estamos en un país acuérdense donde hace ocho años la presidente que se iba no le quiso dar el bastón de mando y la banda al presidente que entraba o sea no es un país cuya institucionalidad de transición presidencial tenga una historia muy buena así que y mi ley es una persona muy historiónica es una persona bastante digamos contundente y fuerte con sus ideas y su personalidad no es una persona de una personalidad muy dócil muy suave y que puede prestarse para cualquier cosa así que podría haber ruidos en la transición y eso es muy importante porque estamos en un final de un proceso histórico en donde las variables macroeconómicas llegan con un nivel de destrucción pocas veces visto en la historia entonces es como que vos tenés un paciente que está en coma y lo tenés que llevar de un hospital al otro en un helicóptero o sea el riesgo de un punto al otro del viaje es bastante riesgoso y puede haber algunos problemas entonces yo creo que no quiero pecar de solo optimista de ver esta gran voladura creo que puede haber como mínimo un cel de news o sea un uy volada festejamos festejamos sin duda que algo que no estaba sobre la mesa en las hipótesis Argentina evidentemente está ante un cambio de idiosincrasia política Argentina que siempre fue un país con la idiosincrasia bastante volcada hacia la izquierda hacia el populismo hacia el estado muy grande impuestos muy altos y demás cosa que hace muchos años que no se cambia y hubo un triunfo tan contundente histórico con un candidato con estas ideas más del 55% de los votos es realmente un hito en la historia argentina y obviamente que eso el mercado lo festeja pero yo creo que el triunfo de mi ley es más el final de algo y el principio de otra cosa que aún no conocemos entonces probablemente es posible que haya un cel de news pero digo espérenos amigos espérenos que habrá el mercado local si van a hacer el cel de news primero déjenos participar de ese famoso cel de news al menos claro bueno el tema del dólar acá tenemos el dólar cripto acá es cuando se empezaron a conocer los resultados anoche más o menos a las 7 de la tarde acá es cuando vino el discurso de mi ley que no fue tan incendiario no nombró la dolarización habló del banco central y no dijo de cerrar no dijo de solucionar los problemas del banco central bueno vino una corrección del dólar cripto que es el que estamos usando porque es desfriado que igualmente digamos tuvo una suba más o menos del 10% aún con toda esa corrección pero en el máximo llegó a 1170 o sea fue de 900 a 1170 o sea mucha suba y después esta corrección que tuvo hasta la zona de 990 lo tenemos más o menos ahora estamos viendo digo hay distintos tipos de precios pero yo el que estoy mirando es el que se negocia en Binance porque considero que es el que tiene más volumen y más relevante tal cual como dice Martín el dólar cripto está bueno es un parámetro súper importante para poder ver un poco qué es lo que está pensando el mercado con el dólar pero no dejemos de tener en cuenta que el dólar cripto es un dólar cripto minorista chiquito obviamente comparándolo con otros dólares como por ejemplo el dólar contado con liqui o el dólar mep obviamente el dólar blue tiene obviamente un volumen un poco por encima de lo que es el dólar cripto pero no se acerca a lo que son el contado con liqui y el mep que van a abrir recién el martes todavía no tenemos información de cómo se van a mover estos dólares de hecho miramos antes de hacer esta llamada Martín un poco el contado con liqui y por el tema del feriado y la apertura en Estados Unidos el dólar contado con liqui está en cualquier lado vamos a ver cómo se acomoda mañana pero bueno es un lindo parámetro poder ver que el dólar cripto había cerrado el viernes en 930 pesos en 988 me parece que por la sorpresa que hubo en el mercado es una suba que ni siquiera la podríamos llamar suba o sea como de un poco exactamente y acá hay algo que es importante mencionar el viernes previo a la elección Massa anunció que se terminaba el dólar Fernet por suerte el Fernet no se terminó pero el dólar Fernet se terminó y esto qué implicancia tiene bueno el dólar Fernet era este esquema que había inventado Massa para contener al CCL en el cual le dejaba a los exportadores que liquiden el 30% de sus dólares en el CCL para volcar oferta y bajarlo esto lo habíamos hablado el viernes se terminó del dólar Fernet o sea que ya los exportadores no pueden liquidar más mediante el dólar CCL entonces yo me pregunto mañana abre el mercado no hay dólar Fernet quién va a estar vendiendo CCL porque los únicos que vendían CCL eran los exportadores el CCL cerró planchado antes de las elecciones pensando que ganaba Massa abre con el triunfo de Millet la propuesta de dolarización acuérdense que el dólar en octubre con Millet había llegado a 1200 cuando el mercado pensaba que Millet iba a ganar finalmente Millet ganó pero el dólar había bajado y ahora no hay dólar Fernet o sea no va a haber oferta vendedora de CCL entonces me pregunto a dónde va a ir el CCL hay expectativa de subir al dólar y no está el Fernet para tratar de calmar las aguas así que si todo sea así hay que ver si hay alguna reunión algún anuncio inesperado tanto del gobierno que se va como algún anuncio del gobierno que viene que cambie esta situación pero de no haber ningún anuncio significativo debería subir fuerte el dólar contado con liquidación tal cual y agrego dos cositas una cuestión y una pregunta para vos Martín a ver qué pensás obviamente con la suba del contado con liqui muchas personas que están viendo este video que tienen CDRs obviamente va a haber un acompañamiento de este tipo activos porque recuerden que los CDRs ajustan por dólar contado con liquidación y Tincho te haré una pregunta ahí así como bien vos decís se terminó este famoso dólar Fernet y seguramente con la demanda que puede haber del contado con liqui podemos ver una suba en las próximas semanas y ahora yo te pregunto si hay un exceso también de demanda por ejemplo en el dólar MEP vos creés que el gobierno va a seguir interviniendo a través de la venta de bonos yo creo que no hay que ver qué arreglan y cómo es la transición pero tengamos en cuenta que la intervención del MEP era extremadamente cara y se estaban usando encajes y incurriendo en un riesgo muy grande y el gobierno que se estaba yendo en ese momento no sabía que se estaba yendo estaba incurriendo en un costo político muy alto para bancar el MEP pero todo era en pos de ganar las elecciones están como se dice quemando las naves en pos de ganar las elecciones ahora que perdieron las elecciones quemar las naves no tiene sentido exacto por eso ahí viene un poco mi pregunta porque veníamos con un esquema de si hay mucha demanda en el dólar MEP bueno interviene el banco central y lo acomoda pero ese esquema ya no es el mismo lo mismo que pasa con el fernet tanto en el dólar contado con liqui como en el dólar MEP un poco el techo que le trata de poner el gobierno a través de medidas o a través de ventas es un techo que ya no por lo menos ahora no vemos tan claro que siga existiendo me parece que va a ser una semana decisiva vamos a ver que es lo que arreglan obviamente el gobierno que llega con el gobierno que sale pero podemos ver un empuje fuerte en el dólar teniendo en cuenta que el último mes mes y medio no se movió y la inflación siguió siendo bastante galopante exactamente y hablando del dólar y nos empezamos a meter en la pregunta central que vos hiciste de las inversiones para la época con el gobierno de Milley esta nueva era miramos el gráfico actualizado de lo que es el dólar histórico a pesos corrientes o sea ajustado por inflación donde tenemos el dólar oficial súper atrasado y tenemos el dólar CCL que corrigió desde el 1200 que había alcanzado antes de las elecciones de octubre corrigió hasta 850 más o menos en primer lugar veamos que ese 850 de ahora es igual al precio de 4 a 1 de la salida de la convertibilidad que luego bajó a 3 y se quedó varios años en 3 y en esos años justamente fueron los años de mayor acumulación de reservas de superávit fiscal y superávit comercial que tuvo Argentina en los últimos 50 años o sea que ese era un dólar en esas condiciones bueno no podemos abstraernos por completo pero es un buen ejemplo en esas condiciones Argentina era competitivo y no tenía déficit o sea las variables macroeconómicas estaban bien alineadas y funcionaban algo que hace muchísimo hace 20 años que no vemos o sea que el dólar actual aunque haya bajado de 1200 850 sigue siendo alto y comparable con ese dólar de 4 de la salida de la convertibilidad o sea que como poder bajar más podría bajar más y no sería nada extraño lo que pasa es que tenemos por delante muchísimos desequilibrios que solucionar y las propuestas de Milley no tienden hacia el gradualismo al menos lo que conocemos entonces yo no descarto para nada que antes de ver un dólar yendo a converger en el medio entre el oficial y el paralelo de alguna manera digamos teniendo volatilidad y podremos ver nuevos overshootings y nuevos picos va a depender de cuán ordenada sea la transición y también de cómo le vaya al nuevo gobierno de Milley en la búsqueda de los consensos para las políticas que vienen ahora te voy a mostrar algunas cosas pero respondiendo o empezando a responder lo que decías ¿cuáles son las mejores inversiones para lo que viene? bueno nosotros sabemos que el dólar oficial está extremadamente atrasado y sabemos que el dólar paralelo está alto entonces si yo te dijera che compramos dólares viene el gobierno de Milley compramos dólares a no sé cuántos mil cuando está el dólar de cripto ahora o el que esté el precio del martes del miércoles y que hay periodo cambiario y esto lo habíamos visto en otros videos no debería ser buen negocio comprar acá arriba y esto es un activo ¿viste? y es un no importa si es el dólar o es el bitcoin o lo que es no debería ser o sea una buena idea desde el punto de vista de la estadística de lo que pasó antes comprar estos niveles porque está bastante alto el que sí sería bueno comprar es el dólar oficial pero nadie puede habíamos hablado antes también de que uno puede tratar de capturar esto con bonos ¿no? de comprar bonos dólar link para agarrar la suba del dólar oficial pero pasa que con los bonos hay controversia porque hay mucho stock de bonos no se sabe de qué manera se van a pagar si se van a canjear si se van a cambiar por bonos en dólares porque si hay un plan de dolarización los bonos en pesos pasan a ser bonos en dólares y tengamos en cuenta que un bono dólar link o sea que sigue el piso de la brecha hoy en día cotiza al 130 de paridad o sea está muy caro mientras que un bono hard dólar o sea que tiene dólar mep implícito cotiza al 25 de paridad entonces estoy hablando de un bono que sigue a este dólar y un bono que sigue a este dólar o sea uno está muy golpeado y el otro está muy caro entonces si los bonos se canjearan todos por el mismo si consolidaran los bonos hard dólar y los bonos dólar link ponele que nos dieran un bono que cueste en el medio bueno está bien el que tiene el bono de 25% ponele que le dan un bono de 50% a mitad de camino ganó en cambio el que tenía el bono a 130% y le baja a 50% o sea si estoy tirando una hipótesis de por qué no está claro que mediante bonos uno pueda hacer este trade de capturar el acomodamiento de los dólares en Argentina del tipo de cambio la unificación final del tipo de cambio sin embargo hay una manera imperfecta pero tal vez más eficiente de lograr esta captura del acomodamiento de un barco de Argentina y finalmente son las acciones porque a las empresas no las van a reestructurar o sea no es un bono que tiene un emisor que tiene que pagar una empresa es un activo real que tiene cosas que tiene personas que tiene marcas que tiene patentes que tiene productos y eso va a seguir estando entonces aquellas empresas que no desaparezcan que yo no creo que la verdad ninguna de las que está en la bolsa argentina la veo desapareciendo en este contexto las empresas que transcurran todo este camino al final del camino sea como sea que se dé el acomodamiento del tipo de cambio van a llegar del otro lado y van a seguir existiendo y deberían o sea por ejemplo una empresa de alimentos va a seguir vendiendo comida y los venderá al precio que lo tenga que vender una empresa de combustibles seguirá produciendo combustibles entonces en definitiva yo creo que las acciones por ser activos reales y no tener los problemas que pueden llegar a tener los bonos que dependen del estado deberían ser el mejor vehículo para capturar el acomodamiento macroeconómico de argentina sin embargo no podemos olvidarnos de los desafíos porque tenemos la transición un gobierno que se va y un gobierno que llega y no sabemos en qué tenor se va a manejar esa transición te digo lo que opina una de las principales consultoras de argentina saca este paper el día posterior al resultado de las pasos dice que la incógnita principal en materia económica es si el presidente electo va o no a dolarizar si se quiere eliminar el peso parece inevitable una hiperinflación en la transición habíamos visto recién el dólar oficial súper atrasado y vos lo actualizás y lo encontrás a mitad de camino un dólar unificado entre el dólar libre y el dólar oficial y ponele que quedan en 600 700 sin cepo eso te implica una nafta al doble de precio alimentos al doble de precio servicios públicos al doble de precio eso es una hiperinflación porque tenés una inflación en el mes de repente 50% ponele que al mes siguiente no es que la borrás y volvés al régimen anterior eso empieza una espiral donde todo empieza a aumentar y no lo podés frenar más a menos que cambies con alguna política de shock así que sí de acuerdo exactamente entonces si esa transición no se produce de manera gradual muy acordada y se produce de manera brusca puede traer una evaluación de un saque y una inflación de un saque tremenda recordemos que cuando Macri saca el cepo en el 2016 en su pico de popularidad el Merval se cae 20% luego después sigue subiendo y hace más máximos te pasa dos años más haciendo máximo pero en el momento que Macri saca el cepo el Merval se cae 20% en dos ruedas o sea que yo recién les decía las acciones parecen el vehículo más eficiente para capturar el acomodamiento de la macroeconomía pero no exento de volatilidad va a tener una volatilidad tarpada así como está moviendo el día después de la elección y BF más 42 yo digo no pensemos que ah listo arrancó listo más 10 más 10 más 10 no no por delante tenemos mucho o sea yo creo que la voladura que estamos viendo es como el festejo del fin de fiesta de todo el proceso de las elecciones al ver que Argentina elige un gobierno que no es de izquierda que no es kirchnerista ni no es peronista es como un festejo de eso y por la contundencia que ganó que es histórica pero no está empezando algo solamente sino que está terminando algo y yo creo que esa suba es más que nada el festejo del fin y lo que empieza todavía es muy desconocido por eso que va a haber mucha volatilidad tema de acciones bancarias que son las acciones más sensibles y que más quilombos con el perdón de la palabra pueden llegar a tener habíamos hablado de esto en alguna oportunidad los bancos tendrían una pérdida significativa de capital en el escenario de dolarización de mil ley por las pérdidas significativas que se producirían en sus balances por los bonos en pesos recién vimos como los bonos en pesos que están a paridades muy altas podrían corregir fuerte así como podrían subir fuerte los bonos en dólares si se encuentran en el medio se benefician los bonos en dólares pero se perjudican los bonos en pesos los bancos hoy tienen 60% de su patrimonio en bonos en pesos entonces si se empoman los bonos en pesos aunque sea en corto plazo por un tiempo las cotizaciones de los bancos deberían venirse abajo mal y tengan en cuenta que son los que más ponderan el MERVAL así que ahí tenemos otro gran obstáculo que nos puede llegar a tocar de cara a digamos la inversión en acciones en Argentina y después tenemos el tema del Congreso fíjense en este gráfico de SBS Research la parte violeta son las bancas del Congreso en senadores y en diputados es muy minoritario la libertad avanza y ¿de qué manera va a poder llevar adelante esas reformas que propone que para el mercado son música en la teoría pero este es el miedo inicial que tenía el mercado antes de conocer que Milley iba a ganar tan arrolladoramente ¿cómo va a ser para pasar las propuestas? ¿se van a poder realizar o van a quedar simplemente en slogans de campaña? no porque sean mentiras sino porque no las puedo llevar adelante ahora bien sabemos que hay parte de puntos por el cambio que se suma a Milley pero no sabemos cuántas así que acá vamos a tener un driver a mirar de cerca que puede traer mucha volatilidad para el mercado es ¿cuánto de la parte amarilla de diputados y senadores se va a hacer parte y se va con la parte violeta eso va a ser muy importante porque va en gran medida a decirte cuál es la viabilidad de que realmente Milley pueda llevar adelante los proyectos que al mercado le gustan pero no se sabe si lo va a poder llevar adelante el apoyo popular si vemos el mapa está tremendo pero bueno la gente no vota en el congreso y para meter la dolarización necesitás una gran mayoría del congreso lo mismo para privatizaciones privatizar YPF y un montón de cosas que Milley estuvo diciendo para todas necesitas mucho apoyo del congreso no te alcanzas solamente con el apoyo popular porque vos si querés llamar una consulta nacional o un plebiscito como dijo Milley para llamar al plebiscito te lo tiene que aprobar el congreso el plebiscito ahí también tenés la traba del congreso lo único que puede llamar Milley tiene el congreso por decreto es consulta popular pero no es vinculante eso significa que no puede aprobar una ley con una consulta popular solo puede hacerla y mostrar simbólicamente lo que el pueblo dijo y para ejercer presión pero no es que porque el pueblo vote en consulta popular dolarización está aprobada tiene que ir al congreso igual y bueno otra de las grandes limitaciones que acá lo pongo como ejemplo no más tomando el caso de YPF pero creo que esto lo vamos a ver se debe estar armando en este momento es Milley dijo que va a privatizar YPF la TV pública etcétera no se olviden que YPF nacional y popular entre comillas es uno de los emblemas históricos del quixnerismo no seamos ingenuos de pensar que no va a haber lío en las calles intentando frenar las propuestas de Milley si tiene un congreso dividido debilidad en el congreso y encima cada vez que quiere hacer una ley tiene prendida a fuego la calle evidentemente eso puede ser una trama importante porque ya le pasó a Macri que no pudo pasar algunas reformas que quiso hacer y realmente todo el programa que tenía quedó en veremos así que en conclusión acá tenemos el Merval SSL nuevamente yo creo que las acciones deberían ser el mejor vehículo para capturar el acomodamiento macroeconómico y todas las reformas de Milley y esta nueva Argentina pero en el corto plazo puede ser que tengamos un sell de news o sea que después de esta gran suba tengamos una gran baja una toma de ganancias si vemos el gráfico podemos ver que digamos el Merval queda muy lejos de la línea de tendencia queda muy lejos de la media de 200 o sea que ya desde el punto de vista del gráfico una voladura tan grande te puede traer una corrección pronto aparte es típico hacer un sell de news y además toda esta expectativa positiva sobre Milley que ganó tan contundentemente va a tener muchos desafíos no solo a nivel político-institucional sino a nivel social y de conflictividad social así que yo creo que si a Milley las cosas le salen bien el Merval va a llegar a máximos que nunca hemos visto pero estoy seguro que va a ser con una enorme volatilidad bueno llegamos hasta el final del video Martín como siempre muchísimas gracias por pasarte por el canal Agus muchas gracias y bueno vienen tiempos para estar pegados a las pantallas mirando en Argentina te puede pasar que te vaya bien que te vaya mal pero aburrirte nunca te vas a aburrir en Argentina no trates de entenderla disfrutala disfrutala tal cual y así como siempre hablamos cualquier inversión que requiere mucho riesgo también requiere mucha rentabilidad y la verdad es que Argentina es un país que sabemos que tiene mucho riesgo por la gran volatilidad que tiene y por el gran cambio de reglas cae constantemente y por alto riesgo también puede haber altas rentabilidades y ser parte del mercado en este contexto me parece que es una gran pero gran decisión saludos a todos los que nos ven como siempre Martín como siempre gracias por sumarse les dejo las redes de Martín abajo en la descripción para que se puedan sumar a la comunidad de Clave Bursátil y como siempre nos estamos viendo en el próximo video muchísimas gracias por vernos chau chau